Noches de Cartagena Donde la brisa cálida muró murar Toda una serenata tropical Allí es donde quisiera estar contigo Con la luna y la arena y ese mar Y que cuelgue la brisa con tu pelo Y las olas te vendrán a rullar Noches de Cartagena tan divinas Lindo rincón caribe y colonia Otra noche en Cartagena Pero contigo los luceros y la luna Irán conmigo Un cochero, chambacunero Nos llevará Entre balcones, calles, rincones De su vida colonial Entre balcones, calles, rincones De su vida colonial Caracoles y corales Formarán Un sendero tapizado Hacia el mar Luego en la playa Sin atarraya Te pescaré Sobre la arena De Cartagena Tu piel morena Besaré Sobre la arena Sobre la arena De Cartagena Tu piel morena Besaré Todo en el puerto es bello y tropical Bajo la paz de una encantada tierra Donde los sueños se hacen realidad Donde los sueños se hacen realidad Entre balcones y calles de piedra Castillos y reinas, carruajes, iglesias y guardándolos De fieros, piratas, murallas, estrellas a su alrededor Cantar su historia Cantar su historia al negro pescador La luna barrullando con su brillo Juan que es su amor El sol que es un tambor Boca al Caribe y duerme en San Basilio Nos casaremos Y de luna de miel Iremos a Cartagena Bahía El paraíso donde en la creación Se amaron a Dan y Eva Bahía, bahía, bahía Bahía de Cartagena Bahía, bahía, bahía Bahía, 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 bahía Bahía de Cartagena Bahía, 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 bahía 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 ¡Suscríbete al canal!